La escalada terrorista de la guerrilla contra la infraestructura energética y vial del país también ha intentado afectar el fluido eléctrico en varias zonas del departamento. En días pasados el ejército reportó la afectación de una torre en el cañón del río Porce. Ya las tropas hicieron su trabajo propio de la especialidad con el grupo ex de Delta, hicieron el despeje para garantizar la seguridad de los operarios de la empresa. En el día de hoy están ingresando 30 trabajadores a iniciar con la reparación de esta torre. Gracias a la actuación de los grupos ex de Delta de la 14ª Brigada, una cuadrilla de operarios ya pudo ingresar a la zona para iniciar la reconstrucción de la torre y evitar que se repitan más atentados. Ya lleva 10 días, es un trabajo delicado, se han destruido en el trabajo para aproximación a la torre, total de 6 artefactos explosivos que los bandidos han dejado instalados alrededor de las otras para afectar a las tropas de la 14ª Brigada. En la actualidad y para contrarrestar las acciones criminales se están capacitando 6 grupos antiexplosivos de la 14ª Brigada, Brigada Móvil 18 y 25, que permitan dar un parte de tranquilidad a los habitantes de las regiones como el Nordeste y el Norte de Antioquia.